Quisiera que Nancy Márquez ha nombrado, velanteado en esta historia Y en el mundo sepan que mi amor por ti, me llevó a la luna Hay cuantos sentimientos que ha llegado el alma, de la gente no ve la calma De la noche es tuya, que la vida es tuya, si no te temo a sanar Así como el hombre, él llegó a la luna, yo llegué a mi luna, tuve la fortuna En cuanto a cumplir a la mujer perfecta, el amor de mi vida Quiero que estés sin novia o no haya suerte, pasaré 100 años contigo Por eso te quiero conmigo, hoy, mañana y siempre Gracias 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 Gracias